¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda, uno de los más complicados es despedirse y no es siempre fácil, pero es una gran oportunidad para crecer y volverse a encontrar con uno mismo. Y en este momento me voy despidiendo de este cargo de Princesa Flor de Manzana, que me ha dejado mucha experiencia. Agradezco a Dios por la oportunidad y a cada uno de ustedes que estuvieron brindándome su apoyo y amistad durante 730 días de mi reinado, donde pude representar a nuestro municipio de San Juan Ixcoy en diferentes municipios, departamentos de Guatemala. Es un honor para mí al estar representando en diferentes eventos. Son momentos únicos e inolvidables. Así mismo, les hago la cordial invitación a la elección y coronación de la nueva Princesa Flor de Manzana, que se realizará el 19 de junio. Con estas palabras entonces, me despido deseándoles de corazón mucho éxito. Reciban un fuerte abrazo y que la paz y hermandad reine en nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.